Hoy fue el primer encuentro de un ciclo de conversatorios que pensamos que se llaman Encuentros por una Santa Fe Inclusiva. El encuentro trató para repensar estrategias de inclusión literaria y en ese sentido pensar obviamente aquellos medios para incluir a personas con discapacidad visual, intelectual, cognitiva y la importancia de la literatura como un recurso de formación académico, de literatura, de arte, de cultura. La verdad que fue un encuentro donde articulamos, pensamos, planteamos desafíos a futuro y bueno, faltan otros tres encuentros que vamos a ir comunicando para que también puedan acercarse. ¿Por qué celebro la instancia? Porque no abundan los espacios plurales donde puedan participar en igualdad de condiciones representantes del colectivo de personas con discapacidad, personas que venimos investigando el tema, escritores como Yamila. Y bueno, entonces la idea era esta, generar un espacio plural para poder discutir y generar y también circular la información, porque hay muchas oportunidades disponibles que las personas no conocen. Entonces esa era la idea, generar un espacio cultural para tratar de avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad visual, en este caso, en el mundo de la literatura. La verdad que esto ha sido increíble. Bueno, recientemente yo publiqué, no es la primera vez que se publica, un libro con dos versiones, tinta, papel y braille, y tomé la iniciativa de hacerlo también inclusivo y de replantearme a un modo reflexivo de decir, bueno, edito mi primer libro y para quién es, a los eventos quiénes pueden participar. Bueno, ahí surgió esta pregunta, la inquietud y decir, bueno, el libro puede ser en un formato braille y se puede ser en audiolibro, eso es algo que también se dijo en el conversatorio. Y bueno, la idea es un poco hacer conciencia y considerar a que hay medios lingüísticos que hay que incorporar en la literatura.